¿Cómo de bueno es el sentido arácnido de Spiderman? Pues bastante bueno, porque prácticamente es que roza la clarividencia. El sentido de arácnido de Peter le permite, porque está ligado sobre todo, a la hora de la vida y del destino, le permite ver lo que sucede y estar alertado alrededor suyo. O sea, es como el radar de Daredevil activado continuamente. Eso le permite saber de peligros inminentes e incluso de peligros futuros. Lo que pasa es que no lo sabrá con la misma potencia, pero sí que estará siendo advertido de futuras amenazas de que alguien cercano a él es un clon o de que alguien tiene, digamos, cierta maldad o cierta animosidad contra él. Pero es que la cosa todavía va a más. Y es que Peter ha entrenado el sentido arácnido durante todos estos años hasta el punto de que el sentido arácnido se convierte en el 100% de su defensa personal. ¿Y cómo es eso? Pues eso quiere decir que el sentido actúa de tal manera que hace que su cuerpo incluso se mueva solo antes de que él mismo reaccione para salvarlo del peligro, sea cual sea. Eso le permite enfocarse a él justamente en la parte ofensiva, en atacar, porque la defensiva ya la tiene y le viene por el sentido arácnido. Ha llegado incluso a utilizar rastreadores, de estos que tira ya sabéis que se enganchan a gente, a villanos y demás, y estos rastreadores no es que funcionan como un GPS y tal, que también, sino que funcionan también ligados a su sentido arácnido. Es que está en la precisión que le permite incluso esquivar balas. Eso sí, siempre y cuando digamos pues haya una cierta distancia de por medio, pero os sorprenderíais de lo cerca que las puede evitar.